En 2022, empleados del Observatorio Nacional de Keith Peake, Arizona, descubrió un planeta completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes. TOI 3757b está al acecho a 580 años luz de la Tierra, y su radio es de 1,5 veces mayor que el de nuestro Júpiter. Los científicos lo clasificaron como un gigante gaseoso, simplemente porque cualquier otra categoría parecía aún menos apropiada. Su densidad es tan extraña que, sobre todo, se parece a los malvaviscos que nos gusta masticar aquí en la Tierra. Este cuerpo celeste se mueve a lo largo de una órbita elíptica, lo que significa que periódicamente se aleja de la estrella más cercana, pero luego se acerca mucho a ella. La estrella, a su vez, lanza constantemente al planeta ráfagas de radiación que acaban por batir su atmósfera, al igual que batimos las claras de huevo al hacer merengue. Y, sin embargo, no es el mundo alienígena más confuso. En este video vas a aprender de qué son capaces algunos vecinos feroces, dónde buscar el infierno, y, por último, qué objetos gigantes merecen ser llamados los exoplanetas más misteriosos del espacio exterior. El planeta 3-2b se encuentra a 750 años luz de nosotros. Sin embargo, tienes muy pocas posibilidades de verlo alguna vez. No porque esté tan lejos, sino porque este planeta es tan oscuro que absorbe la luz en lugar de reflejarla. El mejor carbón que se encuentra en la Tierra solo puede absorber el 95% de la luz, mientras 3-2b se traga el 99% de la misma. Al mismo tiempo, el planeta no se ve privado de la tensión de las estrellas, desde que 4 millones de kilómetros separan 3-2b de la fuente de luz más cercana. Esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre Mercurio y el Sol. Los científicos todavía luchan por determinar la causa de una reflectividad tan baja, pero ya han encontrado un oponente digno para desafiar a este planeta. Conoce a Glee 504b. Está situado en la constelación de Virgo, a unos 57 años luz de la Tierra. La distancia entre Glee 504b y la estrella más cercana es 9 veces mayor que la brecha entre Júpiter y el Sol. Parece que Glee 504b es perfecto para obtener el estado de un verdadero mundo oscuro, pero en realidad, brilla desde adentro. Este hecho contradice totalmente nuestras ideas sobre los planetas gigantes y sus características. Por lo general, los cuerpos celestes de este tipo reflejan la luz emitida por las estrellas, y de hecho no se supone que la produzcan ellos mismos. Los astrónomos creen que esta peculiar propiedad de Glee 504b puede provenir de la corta edad del planeta. Se formó no hace mucho tiempo y aún no se ha enfriado, como un metal fundido sobre el yunque. Pero si es realmente así, ¿por qué la gente ve este brillo tan raramente? Aparentemente, Glee 504b guarda más secretos de los que podemos imaginar, y aún tenemos que desentrañarlos. Lo mismo va para GJ 1214b, otro planeta que se puede encontrar a unos 42 años luz de nosotros. Los científicos habían pasado muchos años preguntándose si había agua en el espacio exterior hasta que descubrieron un cuerpo celeste compuesto enteramente por océanos profundos. GJ 1214b es tres veces más grande que la Tierra, y el peso de sus aguas alcanza el 10% de la masa total del planeta. Si tomamos la Tierra, veremos que aquí este parámetro es solo 5 centésimas de un 1%. Según la opinión de los expertos, la profundidad de los océanos en este mundo inusual puede llegar hasta unos 1.600 kilómetros. Permítanme recordarles que en nuestro planeta natal, la parte más profunda del océano del mundo es la Fosa de las Marianas, y se extiende apenas a 11 kilómetros hacia abajo. A lo largo de toda la historia de la civilización humana, no hemos logrado explorar más que 5% de nuestros océanos, y hasta el día de hoy, muchas criaturas que los habitan siguen siendo un completo misterio para nosotros. Solo imagina la cantidad de trabajo que tendrán que hacer los investigadores si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a GJ 1214b. Sin embargo, este no es el único exoplaneta con océanos en su superficie. Kepler-10b también está cubierto casi por completo por ellos. Sin embargo, hay un detalle. Esos mares están hechos de lava, no de agua. Este planeta se encuentra a 560 años luz de nuestro planeta y gira bastante cerca de su estrella anfitriona. Por eso, la temperatura de su superficie puede llegar a 1.500 grados centígrados. Debido a eso, el mundo rocoso se ha derretido y se ha convertido en un océano abrazador sin fin. Kepler-10b es 5 veces más pesado que la Tierra. El planeta está compuesto principalmente de hierro calentado, lo que lo hace tan masivo y le da un color rojo brillante a sus mares. Tal vez sea la imagen exacta que nuestros antepasados tenían en mente cuando se les ocurrió por primera vez la idea del infierno. ¿Tú qué opinas? Y de hecho, a veces incluso las leyendas más increíbles del pasado encuentran confirmaciones inesperadas en las profundidades del espacio. Hace mucho tiempo, la gente soñaba con encontrar el camino a la mítica ciudad del Dorado, repleta de oro y joyas. Apuesto a que se habrían sorprendido al enterarse de un mundo espacial distante hecho de diamante puro. Este planeta, que es 5 veces más grande que la Tierra, se encuentra a 4.000 años luz de nosotros. Se cree que está compuesto de carbono. Sin embargo, la gravedad y la presión en su superficie son tan fuertes que con el tiempo, sus moléculas se comprimieron hasta el punto de convertirse en un enorme diamante. Una vez, este objeto solía ser una estrella, por lo que no sorprende que brille como una bola de discoteca. Además, su sistema estelar solía incluir no solo una, sino dos estrellas, una enana blanca y un púlsar. El púlsar devoró a su compañero y se convirtió en una supernova. El 98% de la masa de la enana blanca alimentó la explosión estelar y luego se formó un enorme diamante a partir de los restos. Y si los exoplanetas son tan únicos y diferentes entre sí, ¿qué tan sorprendentes pueden ser sus climas? ¿Has vuelto a olvidar tu paraguas? No te frustres todavía. Ese no es el mayor problema que te espera en este lugar. WASP-76b ya ha sorprendido a los científicos antes. Es el primer exoplaneta que resultó tener vario, uno de los elementos más pesados que se conoce. Pero las condiciones climáticas de este objeto celeste intrigaron aún más a los investigadores. Un lado de WASP-76b siempre mira hacia su estrella, lo que hace que la temperatura local alcance casi 2.500 grados centígrados. Esto es 1.000 grados más alto que el punto de fusión del hierro. Y este planeta está lleno de hierro. En consecuencia, el metal no solo se derrite allí, sino que se vaporiza. Pero lo peor sucede un poco más tarde cuando el vapor se traslada a la otra parte del planeta que permanece en perpetua oscuridad. Allí, en el lado nocturno, los vapores se condensan en espesas nubes y lluvia de hierro. La ciencia conoce solo unos pocos exoplanetas que pueden compararse con esta asombrosa anomalía. Y HD 189733b está en la lista. La atmósfera de este cuerpo astronómico es más fría. se calienta a solo 850 grados centígrados. Al mismo tiempo, contiene muchas partículas de silicato. Bajo la influencia de esta temperatura, comienzan a derretirse y luego llueven como gotas de vidrio. Puede parecer que no es tan aterrador en comparación con las lluvias de hierro caliente, pero no saques convulsiones precipitadas. Este planeta también es famoso por sus frecuentes vientos que soplan entre 80 y 700 kilómetros por hora. En estas condiciones, las gotas de vidrio no caen al suelo, sino que barren la superficie, cortando todo lo que aún no ha sido destruido en este horrible mundo. Sin embargo, hay otro gigante espacial que tiene las características de un infierno absoluto. Por cierto, así es exactamente como los académicos llaman a Keltu 9b, un planeta del infierno, ya que por ahora es el lugar más cálido del espacio exterior descubierto por la astronomía moderna. Keltu 9b está situado en la constelación de Cygnus, a 750 años luz de distancia de la Tierra. Su temperatura alcanza más de 4.350 grados centígrados, eso es más caliente que la superficie de muchas estrellas. Keltu 9b está tan ultracalentado porque sigue una órbita muy cercana alrededor de su estrella, lo que hace que un año en este planeta dure solo un día medio terrestre. Si estás a punto de celebrar tu trigésimo cumpleaños, solo debes saber que en Keltu 9b ya podrías estar cumpliendo 7.300 años. Hay una pequeña posibilidad de que alguna de nuestras naves estelares se acerque a este mundo, ya que esas temperaturas insanas destrozan sus moléculas. Los científicos asumen que en un futuro cercano el planeta se reducirá a cenizas. Pero incluso el Kelt 9b moribundo no brillará tanto como otro gigante espacial. Esta cosa, con un nombre imposiblemente largo, es un verdadero ermitaño, porque no gira en torno a ninguna estrella anfitriona. Este cuerpo celeste se encuentra a solo 20 años luz de nosotros, y sin embargo, su campo magnético es 4 millones de veces más fuerte que el de la Tierra. Cuando cualquier elemento del espacio entra en la órbita de este planeta, la atracción de la gravedad y la influencia del campo magnético los convierte inmediatamente en una sopa hecha de partículas discretas. Este proceso provoca un fenómeno curioso. Si te encuentras en este planeta un día, verás luces miles de veces más brillantes que una aurora, y parpadearán en el cielo a cada segundo. Ahora, echa un vistazo a otro cuerpo celeste, cuyas características atmosféricas hacen que sea imposible acercarse a él. Un gigante gaseoso llamado WASP-103b se encuentra a mil años luz de nosotros. Es dos veces más grande que nuestro Júpiter en términos de tamaño y masa, pero esa no es la propiedad más interesante que tiene. A diferencia de la mayoría de los planetas, WASP-103b no es redondo, pero tiene la forma de una pelota de rugby. Este es un resultado directo de la increíble gravedad de su estrella madre. La atracción es tan fuerte que simplemente aplanó el planeta en los polos. Pero la estrella no se detiene en eso y literalmente quema a WASP-103b. El planeta se calienta tanto que cada segundo pierde una cantidad de masa equivalente al peso de mil pirámides de Giza. Si una nave espacial intentara aterrizar allí, la radiación del planeta simplemente le empujaría de vuelta al espacio exterior. Si la órbita de WASP-103b fuera tan solo 10 kilómetros más ancha, no podríamos disfrutar de una vista tan extraordinaria, ya que en ese caso la influencia gravitatoria de la estrella más cercana sería considerablemente más débil. Sin embargo, hay otros exoplanetas que se mueven a lo largo de órbitas aún más locas. TOI-2109b se encuentra a 860 años luz de distancia de la Tierra. Es aproximadamente 5 veces más pesado que Júpiter y la estrella alrededor de la cual gira es 2 veces más grande que nuestro Sol. Este gigante gaseoso sigue la órbita más corta conocida entre todos los planetas del universo. Un año en su superficie dura solo 16 horas terrestres. Los datos recientes sugieren que este periodo puede disminuir aún más porque el planeta ha comenzado a moverse mucho más rápido y se dirige hacia su estrella. Además, su velocidad supera cualquier otro récord de velocidad que los investigadores hayan visto en este tipo de objetos. Más de 750 kilómetros por segundo, el astrónomo Ian Wong del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA cree que en tan solo dos años podremos ver la estrella engullendo a su planeta. Según los estándares del espacio, esto es sensacionalmente rápido, aunque hay casos en los que un planeta está condenado no porque de repente comience a correr hacia adelante, sino viceversa porque se vuelve demasiado lento. Muy recientemente, Kepler-1658b ha perdido algunas décimas de porcentaje de su velocidad orbital. A primera vista, no parece nada. Justo hasta que recuerdes lo cerca que está la órbita de este objeto espacial de su estrella anfitriona. Si la velocidad sigue disminuyendo, muy pronto el planeta no podrá resistir la fuerza de gravedad de la estrella y colapsará sobre ella. Y ahora, piensa por un momento lo difícil que debe ser para esos cuerpos celestes que tienen que lidiar con la influencia gravitacional de tres estrellas simultáneamente. Este es el planeta Kaoi-5ab, ubicado en la constelación de Cygnus, a casi 2.000 años luz de la Tierra. Gira alrededor de una estrella que a su vez gira alrededor de otra estrella. Pero eso no es todo. Está la tercera estrella situada en la distancia que encierra sus otros dos parientes y al planeta dentro de su órbita. Si tuviéramos la oportunidad de viajar a Kaoi-5ab, veríamos tres soles brillando en los cielos a la vez, variando en tamaño desde uno enorme hasta uno diminuto. Los científicos, sin embargo, se han propuesto una tarea aún más emocionante para encontrar un sistema estelar con cuatro estrellas en lugar de solo tres. Y más recientemente, lo han logrado. El planeta BH-1 se encuentra a 5.000 años luz de la Tierra y no fue descubierto por investigadores profesionales. Los astrónomos que lo encontraron eran participantes aficionados del proyecto científico Planet Hunters. Esta plataforma almacena datos sin procesar recopilados por telescopios espaciales, por lo que en teoría, con un poco de suerte, cualquier persona puede descubrir un nuevo objeto celeste. Aunque no vamos a descubrir pronto el alcance real de la curvatura orbital de BH-1 porque necesitaremos una investigación mucho más seria para eso. Pero mientras la órbita de un planeta alberga 4 soles al mismo tiempo, hay cuerpos celestes que viajan por el espacio en soledad. HD-106906b es un exoplaneta gigante cuya masa es aproximadamente 11 veces la masa de Júpiter. Se encuentra a 300 años luz de la Tierra en la constelación Crux. Habiendo descubierto este planeta, los astrónomos pasaron mucho tiempo desconcertados sobre su órbita. La superficie de este objeto alcanza 1500 grados centígrados, lo que puede ser posible solo si el planeta gira alrededor de alguna estrella. El problema es que este cuerpo celeste está completamente solo, sin estrella cerca. Un tiempo después, los científicos encontraron un candidato adecuado. Pero fue detectado a 96.000 millones de kilómetros del planeta. Esto es 20 veces más largo que la distancia entre el Sol y Neptuno. En cuanto a la temperatura normal, es tan alta porque el planeta es casi un bebé. Este objeto espacial es 350 veces más joven que la Tierra y simplemente no ha tenido suficiente tiempo para enfriarse todavía. Sin embargo, dado el tipo de órbita por la que se mueve, este niño tiene todas las posibilidades de convertirse en un mundo frío y helado en el futuro. Bueno, al menos la trayectoria de este planeta es fácilmente predecible, a diferencia del gigante gaseoso HR-5183b, que está a 100 años luz de nosotros. Su órbita es tan excéntrica que el planeta se acerca extremadamente a su estrella primero y luego se retira al patio trasero de su sistema estelar. Curiosamente, todos los demás planetas que orbitan alrededor de la misma estrella se comportan normalmente. Si colocáramos a HR-5183b en nuestro sistema solar, intentaría chocar contra varios otros planetas constantemente. Por su comportamiento frenético, los científicos apodaron a este objeto como el planeta del latigazo cervical. Resulta que incluso los objetos espaciales de aspecto más ordinario pueden estar repletos de grandes secretos. TOI-2180b está a 380 años luz de distancia de nuestro planeta natal. A primera vista, no tiene nada de extraordinario, ya que se parece a Júpiter y tiene el mismo tamaño. De todos modos, pesa tres veces más, lo cual es demasiado pesado para un objeto espacial hecho de gas. Además, el radio orbital de TOI-2180b es mucho mayor que el de cualquier gigante gaseoso descubierto anteriormente. A pesar de estar tan alejado de su estrella, el planeta de alguna manera mantiene una temperatura de 80 grados centígrados. Esto es mucho más frío que la superficie de otros gigantes espaciales. Con la ayuda de equipos especiales, los humanos podrían muy bien vivir en ese mundo. ¿Es posible que exista un verdadero oasis escondido bajo densas capas de gas? En todo caso, esto podría explicar por qué es tan pesado. Pero a veces, ni siquiera necesitamos telescopios avanzados para mirar a través de las nubes de diferentes atmósferas. GJ1132b se encuentra a 40 años luz de nosotros. Este mundo rocoso no es mucho más grande que la Tierra en términos de tamaño y tiene una atmósfera de hidrógeno enrarecido. Puede parecer muy normal hasta que descubres que esta es la segunda atmósfera del planeta. Este objeto celeste solía ser mucho más grande debido a una capa de helio más gruesa. Pero luego, la intensa radiación emitida por la joven estrella ardiente alrededor de la cual GJ1132b se mueve simplemente la despojó hasta el núcleo desnudo. Pero el planeta no estaba dispuesto a rendirse y muy pronto ganó una segunda atmósfera a través de la actividad volcánica. Y no muestra signos de detenerse todavía. Los hallazgos científicos demuestran que la atmósfera de GJ1132b se expande sustancialmente cada año y mientras algunos cuerpos celestes experimentan cambios tan radicales, otros permanecen igual durante miles de millones de años. Este planeta está situado en la constelación de Scorpio a una distancia de 12.500 años luz. Los científicos le dieron el nombre de Matusalén, un personaje bíblico que según las sagradas escrituras vivió alrededor de 10 siglos y esa no es una elección aleatoria. Este cuerpo celeste tiene 13.000 millones de años. Esto significa que el planeta tiene casi la misma edad que el universo. Además de eso, se encuentra en una de las regiones más hostiles del espacio. Cada año, Matusalén sobrevive a más de 200 poderosos terremotos y tormentas magnéticas. Y aún así, hay un planeta que merece aún más simpatía. El planeta Kepler-36b, ubicado a 1.200 años luz de la Tierra, acosa constantemente a su hermana menor, Kepler-36c. Estos cuerpos astronómicos orbitan entre sí y al mismo tiempo giran alrededor de su estrella. Cuando la gravedad entre ellos se vuelve mínima, la gravedad y el campo magnético del objeto más grande desencadenan terremotos, erupciones volcánicas y tormentas de fuego en el objeto más pequeño. De repente, tan pronto como el hermano menor se recupera, los desastres golpean nuevamente. Vuelven a ocurrir con bastante regularidad cada 97 días. Y el ciclo continúa por miles de años. Una familia bastante tóxica, pero a nadie parece importarle esta situación. A diferencia de ellos, hay gigantes espaciales vecinos que no se soportan y no están listos para buscar un compromiso. J1407B se puede encontrar a 400 años luz de distancia de la Tierra. Este planeta es absolutamente normal, pero es tan hogareño e introvertido que desarrolló un gigantesco sistema de anillos a su alrededor. El radio de su anillo más grande es de 90 millones de kilómetros. En comparación, el radio del anillo más grande alrededor de Saturno es 200 veces más pequeño que eso. Solo 480 mil kilómetros. Si J1407B tuviera que trasladarse a nuestro sistema solar y tomar el lugar de Saturno, la gente en la Tierra vería sus anillos en los cielos en lugar de nubes. Sin embargo, por el momento, este objeto espacial solo causa molestias a su propia estrella. Los científicos acaban de presenciar 56 días de eclipse causado por los anillos del planeta que bloquearon la fuente de luz más cercana. Cada vez, los investigadores descubren un número cada vez mayor de fantásticos exoplanetas. El recientemente lanzado telescopio espacial James Webb realmente ha acelerado su trabajo. Al comienzo de 2023, vio el planeta LHS-475B, ubicado a 40 años luz de nosotros. Lo que lo hace especial es su capacidad potencial para reemplazar a la Tierra algún día. Porque los planetas son idénticos en tamaño. Y no solo eso, los estudios iniciales han demostrado que su atmósfera y temperatura pueden ser muy similares a nuestras condiciones terrestres. ¿Acaso significa que es hora de empezar a empacar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.